Y me mando a mi amor, una vez que... Marimar, este es mi razón, cuando lo pise, por revancha me enamoró, y el mal que todo y todo me dio como ola, se lo llevó. Marimar, marimar, cuando manda el corazón, siempre, siempre, manda el amor. Marimar, marimar, cuando manda el corazón, siempre, siempre, manda el amor. Marimar, marimar, cuando manda el corazón, siempre, siempre, manda el amor. No quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!